A partir de ese momento presentamos las principales imágenes capturadas por el lente de la oficina de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de la alcaldía de Sibaten. Esto es Sibaten Imágenes. Sibaten Imágenes. Sibaten Imágenes. Sibaten Imágenes. Alcaldía Municipal de Sibaten. Motivos para creer y avanzar.